Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. El día que no me quieras, me lo dices rapidito, el día que no me quieras, me lo dices rapidito, porque no quiero tener en la cabeza de ese animalito. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. La franqueza vale mucho, la mentira muy poco, si coges un mal camino, ese hombre se vuelve loco. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. Más vale mi cariñito, que olvides que eso no es gozo, y cuando estamos bailando, me dirás que es sabroso. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. Le jour où tu ne m'aimes plus, dis-le-moi, dis-le-moi vite. Le jour où tu ne m'aimes plus, dis-le-moi, dis-le-moi vite. Parce que je ne veux pas avoir la tête de cet animal-là. Bien sabroso, bien sabroso, bien sabroso, bien sabroso. Franchisez-vous beaucoup, et le mensonge bien peu. Franchisez-vous beaucoup, et le mensonge bien peu. Si tu prends un mauvais chemin, cet homme devient prof. Bien sabroso, bien sabroso, bien sabroso, bien sabroso. Il vaut mieux ma chérie, que tu oublies que c'est un jeu. Il vaut mieux ma chérie, que tu oublies que c'est un jeu. Quand nous serons en train de danser, tu me diras bien sabroso. Bien sabroso. Bien sabroso, bien sabroso, bien sabroso, bien sabroso. Bien sabroso, bien sabroso. Bien sabroso, bien sabroso. ¡Gracias! ¡Gracias!